Ya pasaron 20 años de cuando tenías que checar a tu, mascota digital, o Pokémon de que estuviera alimentado y descansado para después jugar con él. Pues la fiebre del famoso Tamagotchi regresa gracias a la compañía Bandai que anunció que habrá una segunda generación de esta moda noventera. La empresa japonesa anunció que saldrán a la venta el próximo lunes en tiendas Walmart, departamentales o jugueterías de todo el país con un precio de 399 pesos, anunció la compañía nipona. El nuevo modelo conservará su característico diseño LCD pixeleado y su clásica forma de huevo en distintos colores. En los años 90 se alcanzó ventas de más de 82 millones de unidades en todo el mundo, podría interesarte. Las imágenes más impactantes de las inundaciones en Japón También como recibir una notificación de tu celular si alguien espía tu WhatsApp, Fernando Castillo Articulista Internacional.